El primer objetivo de un retrato es sacar el parecido a la persona que vas a representar. Dime, ¿cómo quieres que me ponga? Ponte así por el momento, va a ser simplemente la cara. ¿Cómo se pinta una expresión? ¿Una expresión? Haces unas preguntas que me hacen pensar mucho. Joder, qué complicada eres, Aida. Es pintar. Te lo dije. Te lo dije. Tengo cara de mala leche, ¿no? Cuando estoy seria. No, yo no la definiría de mala leche. Déjame que piense y te digo de qué es. Pero de mala leche no es. No te agobies, Aida, si te quedas frita. Que no te agobies. La primera vez que la conocí le dije que de alguna manera tenía que conocerla. Yo creo que va a quedar chulísimo. Ole, ahí la moral. Ole. Ole. 11 días, Aida. ¿Saldrá la pena? Aquí suena a rascar, ¿eh? En todo el ojo, además. ¿En serio? No. Bueno, esto es verdejo, ¿no? Verdacho. Eso, verdacho. Verdejo, si el vino. Pues cuando me quedé sin pasta, Guillermo, igual dentro el cuadro. Una, dos y tres. ¡Ay, qué guapo! ¡Me encanta! A ver, otra vez. Uno. Una, dos y tres. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo imagino que sí, que se establecerá un lazo y una comunicación, pero vamos, que no sea este punto. Vamos. Les doces. 2 días, ¿no? 1 días, ¿no? 2 días, 3 días, 5 días. 2 días, ¿no? 2 días, ¿no? Gracias.